Salgo a cicalar, de pie a tope, porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto dichota, sin salir del bloque, no me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde me par de botellas y ahora toma el carete Yo también tengo una jipeta, la tengo pulete contra mi shawty Te damos el miedo en la cabeza, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, to' la baby, quiere un party, un comentari Fuera de lugar y te vamos a romper, yeah, yeah, yeah Salgo a cicalar, de pie a tope, porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto dichota, sin salir del bloque, no me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Peleando duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú pero yo aquí pensando No sé no es pa' lo que está roncando Tú pa' derme el like en el lintero es veloz Pero se rumora por que eres precoz Forma que me tire no cojo lucha La que me fronteó de aquí no se escucha Salgo así cala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Con mi pum pum, ronca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!